Saludos. Hoy os queremos presentar el romero. Esta planta de acción tonificante y estimulante sobre el organismo será útil en caso de personas convalescientes, en casos de agotamiento físico, en personas depresivas y en ancianos para devolver la vitalidad. En fricciones de alcoholatura de romero aliviará los dolores de reumatismo. Tiene propiedades analgésicas y antioxidantes. Su infusión se puede utilizar también para dar brillo y acentuar el negro de los cabellos oscuros. En gastronomía el romero es una planta bastante fuerte en la cocina y puede utilizarse en platos de cocción larga donde otras hierbas perderían sus propiedades. Tanto las flores como las hojas son utilizadas por su intenso sabor y aroma. Josenea, del campo a la taza.